¡Muy buenas chicos! ¡Todo bien! Bienvenidos a un nuevo vídeo para este su canal. El día de hoy nos encontramos nuevamente en Fall Dudes 3D. Como vimos en el anterior vídeo, nos quedamos directamente creo que en semifinales, cuartos de final por ahí. Así que el día de hoy como lo prometido es deuda, voy a tratar de sacarme una victoria en Fall Dudes 3D. Pero, 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 antes de iniciar con este vídeo, te recuerda que me puedes ir a seguir en mi cuenta de Instagram oficial. Que estará apareciendo aquí en pantalla, estará en el primer link de la descripción. Puedes unirte también a nuestro Discord, que estará apareciendo también por aquí en pantalla. De Panalan, que son para las personas que quieran, qué sé yo, aportar ideas, ver adelantos y todo eso. Unirse a nuestro Discord. Y para finalizar, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like, comentar el momento que más te gustó. Y nada más que decir chicos, vamos a darle play. A ver. Sí. A ver, espera que nos cargue un poco los gráficos. Ya, no tiene gráfico. Los primeros niveles tienen mucho like, porque aparte que hubieron actualizaciones. Hubieron muchísimas actualizaciones, como la cual es cambiarse el personaje, pero a mí me gusta el caballerito. Nos dan también una opción de crear una, entrar con cuenta de Google, Google Game. O Google Juegos, no sé cómo se lo dice. Mira, ya sacamos la delantera. Bueno, ya sacamos la delantera. O sea, lo estoy practicando, se nota, se nota. Bueno, hubieron muchísimas actualizaciones, de las cuales están saliendo muchísimas cosas buenas. Hay nuevos mapas como este, que la otra vez no lo pude ni jugar, porque no nos salía. Pero bueno, vamos a ver si nos sale, que no perdamos, por favor. Ay, ya me golpeó, ya. Ok, mira, toma a este chico la delantera. Ay, ¿en serio? Ok, este es un laberinto. Tienes que resolver simplemente tocando puertas. ¿Ves? Por ejemplo, esta sí. Esta sí. Esta sí. Tomamos nuevamente la delantera y clasificamos nuevamente. En el primer Nintendo, miren, este es otro. Sería, no obstáculo de nada, mueve, concentra, se mueve, callar. What the fuck? Es el lag, ¿por qué me agarró ahí? Espera, espera, espera. No, 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 gracias, gente. No. Diez, nueve. No, 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 no. Listo. Clasificamos. Ay, Dios. Este no, este no, este no, este que perdí la otra vez. Si no mal recuerdo tengo que irme para... A ver. Ok, no salió bien esto. Tenemos que ahora mismo avanzar y saltar esto. No, no. El no me va a trolear. Ay, ¿en serio? Saqué el primer lugar. Saqué el primer puesto. Vamos. Ay, no, este es el más difícil. Este es otro. Que unos tipos tienen la bomba. Y tienen que implantártela a ti. Hay que tener mucho cuidado porque en esta hay gente que utiliza trucos. Yo, por ejemplo, mi truco es venirme por aquí a los costaditos. Aunque a veces no funciona. Pero ojalá que funcione. Bomba, cuando quedan diez segundos encima. No, 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 párate, párate. Párate, pendejo, que te van a implantar la bomba. Míralo, míralo, míralo. Listo, 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 listo. Diez segundos, diez segundos. Por favor, pierden el interés de mi... No, 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 no. Tienes uno ahí al lado. ¡Tienes uno ahí al lado! ¿Qué es lo que hice ahí? ¿Cómo es eso? Ya directamente esto... Tengo un nivel... Estoy transpirando allá, allí directamente. Bueno, no quiero perder en esto. Porque voy a pegar un grito más grande. No, 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 no. ¡No! No, 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 no. ¡Ah, shit! Aquí vamos de nuevo. nuevamente clasifique ay dios que soy hermoso voy a ganar la partida listo listo si listo vamos a hacer la técnica soltamos listo por favor por favor dame el puesto listo 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 Gracias.